¡Suscríbete! Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Las gaviotas volaron sobre mi mar, trayendo mi rumba, tres quedó al sol Es por eso que es grande, quiero la luna, porque ella me alumbra por donde voy Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Hijo de gitana, nacido al norte, pero mi fortuna es del interior Cuando llegue a la costa yo llevo rumba, la bongo a la plena Y cuando vuelvo al río de antaño donde la garza adorna paisajes del interior ¡Suscríbete! Las gaviotas volaron sobre mi mar, trayendo mi rumba, tres quedó al sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!